Corte 44 ¿Qué tal? Buenas tardes, los saludo con gusto y le presento este Corte 44. Hasta este lunes han asistido a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México 3.5 millones de personas, informa el jefe de la delegación Gustavo Amadero, Víctor Hugo Romo. Al respecto del año pasado, se ha registrado un aumento del 5% de peregrinos que han llegado con antelación al Templo Mariano. De acuerdo con el funcionario, una de las causas por la cual ha aumentado el número de peregrinos es que muchos fieles vienen a dar gracias con motivo del sismo sufrido en la Ciudad de México en septiembre pasado. Hasta ahora se reportan 497 atenciones médicas, ningún traslado y ninguna persona extraviada. En más información, Florida, en el sureste de Estados Unidos, es tradicionalmente sol, mal y arena. Pero el pasado fin de semana, los floridanos experimentaron nieve en el norte, algo que no se observa en forma común en esta entidad conocida como el estado del sol. Debido al frente frío, las temperaturas descendieron bastante en algunas zonas del noreste del estado, incluyendo el condado de Escambia, donde se vieron hasta 5 centímetros de nieve, en el condado de Santa Rosa, en la escena invernal, se vio largo de carreteras, campos y ramas de árboles. Yo le agradezco por su atención, lo invito a continuar en la señal de Canal 44 y en una hora, más información.